Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Bueno, muchísimas gracias, gracias, son las 7 de la media con 40 minutos, 7.40, gracias por seguir con nosotros, gracias mi querido Víctor Monroy, el día de hoy además de manera muy especial, me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a mi querido Pedro Hernández, que es el productor digital aquí en Radar News en esta primera emisión, a propósito de un evento que ha trabajado con mucho esmero, con mucho corazón, con mucha pasión y en un esfuerzo que debe dar cuenta de lo que son capaces de hacer, de lo que uno es capaz de hacer cuando uno lo quiere. Y lo quiere hacer y lo quiere hacer bien, y me refiero además y particularmente al esfuerzo que hacen muchos comerciantes para que en el mercado del Tepe puedan salir adelante, puedan vencer adversidades y puedan además disfrutar de estos premios del barrio que se van a entregar este próximo martes 19 aquí en el mercado del Tepe. Mi querido Pedro Hernández, ¿cómo estás? Buenos días. Licenciado Aurelo Peña, muchas gracias por el espacio, en este espacio tan valioso, el mejor de toda la ciudad, de todo el centro de la república. Eso acabas de decir, a esta hora. A esta hora, no, eso no lo dije allá con nada. Gracias. Yo le agradezco mucho al señor Aurelio Peña porque ha sido también una parte muy medular en la organización de este evento y yo le quiero agradecer por el apoyo que nos han dado las autoridades del municipio y sobre todo al señor Aurelio Peña porque él ha sido así, de verdad, muy importante para que se pudiera realizar el evento de los premios del barrio en el mercado del Tepetate y le agradezco muchísimo. Al contrario, es en la esplanada del mercado del Tepetate. Yo le quiero decir por qué es del barrio, porque en esta administración del licenciado Nava, él tomó una onda de los barrios mágicos. Entonces, el Tepetate, que es un barrio donde yo me he desempeñado, donde me he desenvuelto. ¡Es tu vida! Es mi vida, sí. Y yo trabajo en el mercado del Tepet, entonces, pues tenía que ser el mercado del Tepet y el barrio del Tepet el evento donde yo tendría que hacer a lo que me he dedicado toda la vida, apoyar a las agrupaciones locales. A las que están picando piedra, a las que diario están ahí, echándole ganas, ensayando, comprando una bocinito, un microfonito. Y eso es que nadie la... Y haciendo una lucha muy importante, muy importante. Y que tú, además, también a través de la banda es la que manda en este programa que se transmite los sábados a las 11 de la mañana a través de Radar TV Canal 71, a través de la señal de Easy. Ha sido también abriendo una brecha muy importante a propósito de la música, de la música, pues, grupera, la música de manda, la música del barrio, mi querido Pedro. Esa es la música que le gusta al barrio. Sí, ya tenemos... Yo, cuando empecé a apoyar esto, yo empecé a trabajar en las ferias, en la feria de Ezequiel Montes en el 96. ¡Uf! En el 96, cuando eran ferias respetables, todos sentaditos y que se hablaba del municipio, se presentaba a las autoridades. Pero yo vi que las agrupaciones locales, nadie les apoya, ¿eh? Y todo el mundo les pide apoyo. Oye, voy a tener esto, vente, tócame gratis y ya luego te apoyo. Y pues ni nada. Nada más pasa lo primero y lo segundo ya nunca vuelve a pasar. En la pandemia nadie les apoyó. Les tenían prohibidísimo ir a tocar y nadie les apoyó. A las agrupaciones musicales, sí, pues, estuvo muy difícil. Entonces yo dije, vamos a seguir apoyando a las bandas locales. Entonces se hizo una, tú veas bien estar planeando desde hace tiempo, pero en enero empecé a promocionar este evento. Para apoyar a los chicos que uno, que los vecinos que andan ensayando ahí en su casa y que le están echando ganas y todo eso, pues, se merecen mucho apoyo. Mucho apoyo. Es este próximo martes. Martes. ¿Quiénes son los invitados? ¿Quiénes van a poder llegar? ¿Cómo hay que llegar? ¿Dónde estacionarse? Porque ese es un verdadero merequetén. Ya es hora, ya no hay mucha gente por el mercado. El estacionamiento de la parte de frente del mercado va a estar habilitado para que se estacionen los que gusten llegar. Caben como 50, 60 carros. Las calles aledañas están vacías ya a esa hora. La zona de carga y descarga y se van a poder también estacionar. El desfile de la Franela Roja, pues, es alfombro, no es alfombro, es mercado, es franela, va a ser franela roja. Empieza a las seis y media, cuando empiezan a llegar las agrupaciones y dándoles por su lugar, ¿no? Como debe de ser. Y empezamos a las siete con una pequeña reseña de lo que es, desde cómo fue que el otro bando, el barrio del Tepetate. Sí, 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 claro. Digo, justificando todo, ¿no? Sí, claro. Justificando todo. Justificando un pequeño video que me van a hacer el favor de producirme. Ya tengo la información del señor Agustín de la Isla, me preparó una información muy padre. El grupo Viento y Sol, que tienen 35 años de carrera, que es un grupo romántico que tiene 35 años, que es famoso en Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica. Lo tienes por ahí, yo creo, ¿no? Sí, va a ir a su actuación especial a recibir su reconocimiento. Alberto Águila, la voz gemela del Divo. Lo tienes ahí también. Sí, ahí está el señor Alberto Águila, que es súper garante. Es una garantía de que va a haber un buen espectáculo. Y varias agrupaciones que están nominadas. Y se ha sumado, porque tú has hecho esa convocatoria, mi querido. Pero es el primer premio. La primera entrega que se hace así, en ese sentido, aquí en Querétaro. Y espero que sean varias para seguir apoyando al talento. Así se llama, los premios del barrio. Los premios del barrio. Y por el año, a lo mejor el año que entra, lo hago en La Cruz, que es otro barrio. Que me están hablando ya de varios mercados, que pueden organizar por lo menos este tipo también de propuestas, que ayudan y que sirven, y que sirven, y que a propósito justamente de esta posibilidad, para Querétaro recuperar esos valores y este esfuerzo de muchos años, de muchas familias, y además pasar un buen momento familiar. Claro, claro. Dos horas y media de evento, no más. Son entregas, actuaciones especiales de una, dos canciones, máximo tres, para que no nos regañen las autoridades municipales que nos hicieron el favor de apoyarnos. Y yo les quiero agradecer. Qué bueno. Y también a mi empresa aquí, a Radar, que nos han dado, a todos los patrocinadores que han hecho, pues hicieron posible esto porque se necesita recursos para pagar todo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Los audios, la pista. Voy a poner un audio de 12 por 8. Con una pantalla de 6 por 2 metros. O sea, va a estar padre, va a estar padre. Una pantalla, una pista luminosa, una cabina de DJ en frente, y o sea, esperamos que todo esté hermosísimo, porque hay que hacer una... Y se va a transmitir en vivo. Protección civil, segura pública, orden, también respeto para poder celebrar en familia. En familia, mi querido Pierre Ronald. Te manda saludos el doctor Sacréa Surquiza. Enhorabuena, felicidades, me dice también. Qué bueno y qué bien que estén haciendo cosas en favor de Querétaro. Gracias, Leti Sainz, también me comenta. Qué bueno, muy trabajador, muy chambiador. Felicidades al Pedro, que sea lo mejor de lo mejor para este martes, 6 y media de la tarde. 6 y media de la recepción, a las 7 arrancamos en punto con el video del barrio mágico del Tepe. Ya luego de ahí nos vamos, arrancamos con viento y sol, dos o tres canciones que tienen que ir a Guanajuatillo, Michoacán. Pero sí cumplieron los señores, van a venir y varias agrupaciones locales y algunos que vienen de Chiapas, de Puerto Vallarta, del norte de la República. De otros estados específicamente. Ah, nomás a eso, nomás a eso. ¿A recibir ese premio o a participar? Enhorabuena, felicidades, felicidades, mi querido Pedro. Y lo quiero invitar, señor, o sea, digo. No tengo tiempo de ir, pero voy a ir. Martes, 19 a las 6 y media, 7 de la noche comienza el evento de este premio, de este premio del barrio, que se entregará justamente en la explanada del mercado del Tepetate. Mi querido Pedro Hernández, como siempre, muy amable. Gracias, la manda. Es la que manda. Es la que manda. Y te escuchamos y te vemos mañana. ¿Qué horas? Sábado 11 de la mañana, mañana va a estar el grupo más chongo de todo Querétaro, se llama El Terreno Macizo. Siempre andan bien mugrosos esos chamacos cumbiancheros y van a estar aquí en entrevista por su octavo aniversario. Yo los invito a que nos vean todos los sábados 11 de la mañana por Radar TV, la tele de Querétaro, por el www.radarfm.mx y también en vivo en el Facebook Live de La Banda es la que manda TV, en Facebook. Aprovecho nada más para son las 7 con 48 de la mañana, mandar un saludo fuerte a nuestros amigos locatarios del mercado del Tepetate. Saludos a todos los compañeros. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y muy especialmente, ya sabes a quién. A mi madre. A Carmen Castillo, siempre. Muchas gracias, señor. Gracias a ti, Mario Pierro. Gracias a ti por la oportunidad, que sea lo mejor para ti, para Querétaro y también para el barrio y a La Banda, que es la que manda. Muchas gracias, señor. Gracias. Son las 7, 48 de la mañana, hacemos una pausa.